como con los ensayos y en la dirección, como la libertad en construir el personaje físicamente. Muchas veces tú vas a una película y ya tienes el vestuario y tienes esto. Y como que en esta película realmente lo que yo viví, lo que yo sentí en todos los aspectos era como una unión de que todos íbamos hacia el mismo lugar de un proceso creativo. Y eso, como actor, te sientes parte y te sientes... Como que a veces hay una distancia y una barrera entre director y actor. Y en este caso, como todos íbamos hacia la misma dirección y en el caso del vestuario, yo me lo pasé muy bien construyendo el personaje y tuve mucha libertad, que muchas veces no la tienes. Y cuando la tienes es realmente un gusto. Le hicieron un gran trabajo. Es cierto que el vestuario es importantísimo y vital para nuestro trabajo. De todos modos, yo pienso que para cualquier persona, ¿no? Tú cuando te levantas un día por la mañana, según lo que te pones, te sientes de una manera o te sientes de otra, ¿no? O incluso lo que te pones te influye a la hora de estar más a gusto contigo mismo o incómodo. En ese sentido, para mí el vestuario de Valeria es como en cualquier película que he hecho, ¿no? Igual cuando haces época también, el vestuario es... Te lo puedes poner y ya el personaje sale solo, ¿no? Hay que ensayar un poquito. Pero bueno, normalmente ayuda muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!